Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina. Yo creo que va a presentar unos productos muy especiales, muy particulares. Y bueno, yo tampoco voy a hacer mucho porque quien más la conoce es Basilo Varas, que es el director médico del balneario, y es quien nos va a hacer una pequeña introducción sobre ella. Entonces yo más que hablar de ella y presentarla, que no hace falta, pues quizás decir que, a lo mejor hablar de mí mismo, en el sentido de la experiencia que he tenido yo desde que la hemos conocido hace un año aproximadamente, en la que te hablamos una amistad con Carmen, y nos quedamos precisamente muy sorprendidos porque la idea esta que tenemos de los programas de televisión, de la prensa, de los medios de comunicación, pues quizás es solo una parte mínima de lo que la realidad tiene que ver con ella. Yo creo que la verdad la esconde ella, dentro de ella, y solo se la da a unos pocos, y precisamente quizás, a unos pocos y unas pocas, vaya, quiero decir, quizás a gente, vamos, a gente de su confianza, y a mí, a nosotros, nos honra que nos tenga entre sus amistades y que nos haya descubierto un poquito ese tipo de persona que esconde quizás a los demás, pues la Carmen familiar, la Carmen tierna, amable, siempre dispuesta, alegre, con un temperamento, pues, fuerte, muy quizás en línea con la herencia de su padre, que de donde posiblemente le venga ese carácter un poco andaluz, un poco abierto, un poco de fiesta, de la amabilidad que desborda por todas las partes ella, y quizás también, pues, un poco influenciada por la influencia que tiene, que la puede haber venido de su madre, que es originaria del norte, asturiana, y, en fin, que se resume, yo creo, su persona y su forma de ser en una... en cantidad de valores desconocidos para el gran público, pero, bueno, dignos de elogio, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de ella tampoco para... pero, vamos, esa cercanía, esa amabilidad, esa simpatía, esa ternura, esa amiga de sus amigos, que la tenemos hoy aquí entre nosotros, y es realmente la auténtica protagonista de este acto, más que el propio Balneario de las Salinas, es ella, es su presencia aquí, que nos honra, y no es ni siquiera el orujo que va a presentar, es su presencia aquí que lo hace por amistad y por deferencia hacia nosotros, que es quien se lo hemos pedido, que venga aquí a estar con nosotros un día, y aprovechando, pues, que presente su orujo, su marca, y la ilusión que tiene, entre otras, que es, pues, tener y representar a un producto de Cantabria, donde ella vive ahora mismo. Y yo casi no voy a hablar más de ello, porque quien tiene que hablar o le cedo el paso es a... no sé si el protocolo pide a Ángel o a Carmen, la verdad que no lo sé, quizás a Ángel, o a ti, no sé, para que nos digas algo, vamos. Bueno, yo... Perdón, eh, perdón. Yo, Basilio, agradecerte esta presentación tan cariñosa que has tenido conmigo. Efectivamente, puedo presumir de tener muy buenos amigos, y además que estos buenos amigos, pues, tengan sitios tan bonitos y tan saludables, porque para mí, la salud, tú eres médico, yo soy hija de médico, porque mi padre era médico, eso es muy importante, y que precisamente en estos sitios presente un orujo que es alcohol, cuando oímos mucho a los médicos que el alcohol es tan malo para la salud, pues tiene mucho mérito. Entonces, yo no voy a hacer una apología del alcohol. Ahora, lo que sí que puedo decir es que este producto, y luego nos puede explicar quizá Ángel que él es el que lo hace, es un producto totalmente natural, sin ningún aditivo químico, porque la química, ya sea lo que respiramos o lo que ingerimos, nos está matando, pues esto es totalmente natural. Y yo he querido, pues dentro de esta variedad de productos, hacer unos sabores que gusten, y tenemos una gama muy amplia. Hemos este año introducido el mojito, que es mojito de uva, porque viene del orujo, ¿no? Y que la particularidad que tiene es que la gente joven, que los alcoholes un poquito más fuertes no les gusta, sobre todo en los sitios de calor, como pueden ser Sevilla, Madrid, donde la gente bebe mucho, el mojito este sienta muy bien. Y incluso para las personas mayores que les gusta en las comidas tomar vino, si luego se toman un mojito, no es cabezón, mientras que el otro mojito, que se conoce habitualmente, que está hecho con ron, es una mezcla de alcoholes y sienta muy mal. Entonces, yo quiero decir que los productos de aquí son buenos para la salud. Y, en fin, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gustan las cosas sanas, y, bueno, creo que con mis años me conservo bastante bien. Así que, en fin, ahora voy a dejarle a Ángel, que os explique un poco el orujo, porque él es el técnico, él es el que lo hace, es de Sierra del Oso, está en los picos de Europa, como yo creo que todos vosotros lo sabéis, que es un lugar precioso, donde, además, esta familia tiene otro balneario, que es la Hermida, que es a través de este balneario en el que nos hemos conocido. Así que, mezclar el sitio donde vivimos y lo que tomemos que sea bueno, pues llegaremos, yo creo, que si no nos atropella un coche antes o nos caímos de un avión a mayores, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, yo soy orujero, no soy orador, y creo que se va a notar cuando empiece a hablar. Nosotros hacemos el orujo en Potes, que es en los picos de Europa, y lo hacemos a partir de la uva y de una manera tradicional, en la alquitarra alevaniega. Que es de cobre y destila muy lentamente, entonces recoge muy bien los aromas de la uva. A partir del orujo blanco hacemos los licores, que es por maceración, o sea, mezclamos el orujo con la hierba o el fruto que desemos. Si es con hierbas o con el té, si es con cereza o con cereza, si es café o con café. Y no añadimos ningún, como dice Carmen, ningún producto aditivo, ni químico, ni colorantes, ni saborizantes, sino que es un producto natural. Y bueno, si se ve poquito, seguro que es bueno para la salud. Si se ve mucho, como todo en exceso, es malo. Y bueno, no sé qué más contaros de cómo fabricamos. Yo creo que lo mejor es que lo probéis. Aquí se celebra todos los años la fiesta de Medivinia, o se ha celebrado dos años, como sabéis los de Medina del Campo, y suele, bueno, siempre se... En los dos años que se ha celebrado la fiesta del vino del blanco de rueda, se ha elegido a una persona, a la dama blanca, ¿no? Bien. Entonces, este año nosotros lo propusimos y lo menciono para ver un poco la categoría humana, quizás, de esta persona que está con nosotros hoy aquí, ¿eh? Que solo la conocemos por la televisión, pero hay más cosas que quizás no conozcamos, ¿no? Le dijimos, oye, Fina, que es quizás más amiga que yo de Carmen, Carmen, mira, es que queríamos nosotros hacer una propuesta a los organizadores de Medivinia por si les interesaba que tú fueras la dama blanca. Y bueno, prestar un poco tu imagen para la fiesta, ¿no?, de la vendimia. Inmediatamente la respuesta de Carmen fue, pues, no hay problema. Voy y voy por vosotros, cedo mi imagen desinteresadamente. No quiero dinero y lo hago porque, bueno, pues, por la amistad que tengo con vosotros y porque me parece muy bien. Resulta que luego no se celebró la fiesta este año, por problemas organizativos y de, no sé si económicos o de qué tipo. Y nada, era mencionarlo simplemente porque me ha venido ahora al recuerdo esa generosidad que normalmente, pues, no se sabe y que esta persona que tenemos ahí con nosotros, Carmen, pues, hace gala de ello siempre que puede, ¿no? Nada, simplemente contarlo con un detalle que yo creo que es, pues, muy interesante de la persona que tenemos aquí, que eres tú. Se compra aquí en el balneario y aquí en el balneario vendemos vendemos todos los orujos que tiene Sierra del Oso y fundamentalmente la línea y la marca de Carmen. Y no sé si, vamos, sí. Y se vende el precio, incluso te puedo decir el precio, que no sé si está bien mal o mal decirlo, pero creo que valen 10 euros o 9 o... No sé cuánto es. Ah, 11, 11. Bueno, no sé. No, pero también lo puede encontrar en las tiendas especializadas y en las decorerías de Valladolid o de las tiendas más especializadas de la provincia lo puede encontrar ya. Bueno, esa ha sido la sorpresa cuando he llegado aquí porque yo no sabía muy bien a lo que me recordaba pero en un primer momento como yo he vivido en Francia muchísimos años yo decía debes parecerse a algún castillo francés y luego me han dicho no, 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 mucho más cerca al de la Magdalena porque han sido los mismos arquitectos. Digo, ah, pues ya me recordaba algo. Hace un instante acabamos de escuchar en la rueda de prensa un poco la llegada de Carmen al mundo del orujo. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco más. Bueno, pues a mí me llegó el orujo por la naturaleza es decir, que yo iba mucho a los picos de Europa porque me encanta la naturaleza me encantan las cosas bonitas y bueno, pues tuve la suerte de encontrarme con Ángel que tiene su distilería ahí y a partir de entonces pues empezamos una colaboración él me fabrica mi marca yo he tenido que ver mucho porque bueno, debo llevar dentro de mí un poco una parte artística y entonces yo dije que estaba de acuerdo mientras yo me ocupara de todo lo que fuera la presentación del producto que yo sabía que el producto era el mejor pero que me gustaba la idea de diseñar la botella y eso es lo que hice durante un tiempo pues busqué por todo el mundo porque yo he viajado por todo el mundo tipos de botella hasta que encontré lo que para mí correspondía mejor al producto que quería vender y bueno, todo las etiquetas, los tapones las cajas en las cuales se envía en todo pues es un diseño personal y sobre todo la botella la botella del orujo que está muy trabajada la del mojito fue aprovechamos un poco el tirón del verano con lo cual el tipo de botella la elección fue más rápida y cuando se hacen las cosas más rápidamente muchas veces uno se equivoca creo que aunque para los hoteleros es más práctica porque cabe mejor en las neveras se agarra mejor desde el punto de vista artístico que es en lo que yo más me ocupo porque es en lo que más he dedicado mi vida un poco a la parte del glamour de la estética de la belleza pues no correspondía exactamente y bueno, estamos esperando que la botella se acabe hablo de la del mojito porque he estado diseñando otro tipo de botella y en esta época que estamos de crisis ¿cómo está siendo la venta? ¿se está vendiendo bien? ¿está costando un poquito en relación al mercado? Bueno, claro los espiritosos como creo que es la palabra que corresponde a estos licores y a estos aguardientes pues no es un producto básico con lo cual pues es más difícil de vender ¿no? que a lo mejor un filete pero lo que está claro es que yo lo que intenté con la botella concretamente vuelvo a repetir con la del orujo es que pudiera servir para otros usos es decir que una vez que el producto se acabe si uno quiere quita también la etiqueta y entonces queda como un jarrón muy bonito hay veces que se puede aprovechar con velas entonces creo que es un buen regalo cuando alguien pues tiene un cumpleaños o una fiesta o en Navidad o un recuerdo pues llevar una botella y luego pues puede tener otro tipo de usos licor de yogur de chocolate de caramelo creo de hierbas ¿algo más falta todavía por inventar o no? bueno la verdad es que al principio lo que quisimos que fueran productos como si dijéramos autóctonos todo el mundo sabe que la leche en Cantabria pues hay mucha entonces hemos hecho el yogur hablo de la miel cereza el de hierbas que es de té del puerto de los picos de Europa entonces son todo productos de allí como si dijéramos y bueno si esto funciona y luego pues estamos abiertos a hacer más marcas lo que es importante es que el producto como si dijéramos base es la uva y la uva todo el mundo sabe que tiene poderes beneficiosos de hecho pues ya existen muchos antioxidantes en pastillas que vienen de derivados del vino productos para el cuerpo para la cara o sea que la uva es un antioxidante que se conoce de la época de los romanos así que aprovechando eso porque para mí la salud es lo primero es lo único realmente que cuenta pues he hecho este desarrollo de productos de los romanos